La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en los micrófonos de la sexualidad femenina, las psicoanalistas del Grupo Cero, tenemos Leonis, Elena Trujillo y Laura López. Hoy tenemos a Laura en Madrid con nosotras. A ver si se escucha la diferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Bienvenida, Laura. Bienvenida y bienvenidos y gracias por seguir escuchándonos. Y por supuesto, reiteramos que pueden escuchar el programa en Radiotentación a partir de la 1 y 40 de la madrugada, de martes a sábado en iVox, si buscan la sexualidad femenina, o en YouTube, donde también pueden encontrar todos los capítulos. En el canal de Elena Trujillo. Correcto. Y tenemos un correo electrónico con el cual ustedes nos pueden escribir para solicitar cita con alguna de las psicoanalistas o para enviarnos, pues, alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna cosita. La sexualidad femenina radio, arroba gmail.com La sexualidad femenina radio, arroba gmail.com Y los teléfonos, los teléfonos de España. Tenemos teléfonos en Málaga. Es el 610-86-53-55 Y el de Madrid, 915-596-436 Y es muy importante. Hay personas tímidas que nos escuchan y que nos animan a escribir porque dicen ¡Ay, cómo voy a preguntar! Bueno, también lo pueden decir, por favor, mi pregunta, que sea anónima, pero... O quiero ponerles un aprieto y quiero preguntarles esto. Además, no tiene por qué dar el nombre. Lo que nos interesa son las frases, las palabras. Después, las palabras se construyen entre todos. Este programa lo hacemos entre todos y esa es nuestra función. Y hoy queremos partir de una pregunta. Hay personas que pagan por sexo. Es decir, contratar sexo es la profesión más antigua del mundo. Sí, es un tema que ha traído Laura. Yo no quiero precisar, no sé por qué, pero es un tema. Lo he traído porque hay mucha polémica acerca de cuál es la diferencia del amor y el sexo, si van unidos, si es una necesidad en el ser humano. Incluso recientemente he visto, bueno, por Málaga, había ciertos carteles que ponían como que victimizaban a la mujer y también culpabilizaban al hombre el hecho de que pagar por sexo utilizase ese servicio. Fomentaba pues luego otra serie de cosas que eran secundarias, como la explotación de la trata de mujeres, etc. Sí, es decir, que es un tema muy amplio. Amplio y polémico. Y evidentemente no venimos aquí a hacer polémica o enfrentarnos a nadie. Bueno, sí, un poquitín, un poquitín también. Bueno, pero somos psicoanalistas y nuestra función lógicamente es la salud de las personas. ¿Por qué se necesita ese servicio? ¿Por qué dicen que es una profesión, no? Yo me haría la primera. ¿Por qué los hombres no consiguen, es decir, de las relaciones con la mujer que tienen, no consiguen satisfacción sexual, que tienen que ir a ver una prostituta? O, aunque lo tengan, porque supongo que también en los dos casos, gente que tiene satisfacción en sus relaciones con las mujeres, igual pueden llegar a utilizar los servicios de una prostituta. ¿Cuál es la atracción del hombre para ir hacia la prostituta? Para llegar a pagar por ese servicio. Algo que no pasa en el caso femenino. En general, la prostitución masculina es mínima. Bueno, pero también eso debe ser por represión sexual hacia la mujer. Porque hoy sabemos que hay páginas web donde las mujeres pueden ir a comprar su chico, su puto. Sí, pero también es por la constitución psicosexual de la mujer que es diferente a la del hombre. En el hombre hay unos elementos que determinan cierta atracción por la mujer despreciada, por la mujer con baja procedencia social. Bueno, no tiene por qué ser, porque es más bien el hecho de que la pagas. Entonces es un servicio. No es una relación, no hay una construcción de relación, hay un pago. Algo habla del hombre de una dificultad en ciertos campos para construir una relación con una mujer. Claro, no es un ser humano, es un servicio. La cuestión es cuando se separa el deseo del amor. Ahí está. Cuando no se puede aunar deseo del amor, entonces con la mujer que estás es como que la tienes muy idealizada como una imagen de virgen y no la puedes, entre comillas, denigrar en el sentido de que si le tienes demasiado idealizado a esa persona no puedes realizar cierto acto que moralmente puede ser un poco sucio, entre comillas. Lo que se llama virgen y puta. Hay gente que dice, tienes que ser virgen en tu vida social o con tu marido y no sé qué, y luego puta en la cama. Sí. Si tu comportamiento social tuviera que tener unas características morales determinadas y luego el ámbito sexual o íntimo fuera un poco sucio, donde se separan esas dos cuestiones que, como tú bien dices, tienen que ver con esa separación que es necesaria en un momento de nuestro desarrollo entre el deseo y el amor, porque nos tenemos que construir y separarnos un poco de las personas amadas, nuestro deseo se tiene que dirigir hacia personas que no amamos, pero que luego se tiene que construir esa unión con la mujer a la que uno ama, también la tienes que desear. Y ese deseo sexual no tiene por qué ser degradante para ti. También un poco eliminar ese amor de ternura en ese momento en el que está la realización del sexo, porque si no lo puedes separar, es como que lo mezclas y ya te asalta la moral y ya esto no lo hago, esto sí, esta fantasía no. Entonces ya es cuando empieza a haber esas trabas, esas inhibiciones y empiezan a haber síntomas en la sexualidad. Entonces hay como una necesidad de dar cauces a ese deseo en otro objeto diferente. Por ejemplo, lo vemos en casos clínicos, te viene un señor y te dice, yo es que con mi mujer no se me pone esta, yo la quiero muchísimo, es una señora y tal, pero la sexualidad... Es una señora, es una señora. Bueno, es mi señora, le llaman mi señora, la reina de mi casa. Mi madre. No es que él no la quiera, la quiero muchísimo. Mi señora es mi madre, ¿qué es eso? Mi señora. Primero el posesivo y después una señora, ¿no? Una señora como una cosa intocable. Y luego en la cama no se atreme y tienen que ir con una señorita, una prostituta o con un amante y ahí los tipos pueden todo. Pero ves, separados esas dos cosas, hay un empobrecimiento en ellos. Y además esa mujer, esa señora insatisfecha que la dejan, porque también ella seguramente está deseando tener un hombre que la desee. Pero él, porque el problema no es que tenga erección o no erección, es que no la desea. Entonces una mujer no deseada, uy, 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 uy. Entonces eso crea problemas, muchos problemas en la relación. Es como si los dos ocuparan ese lugar y fueran inamovibles. No pueden tener esa versatilidad de moverse de un lugar a otro y ser amante y amado. Esa es la clave. Perdón, tengo otra pregunta, porque estamos viendo la necesidad del hombre para utilizar ese servicio. Y la necesidad de la mujer, porque también, claro, ganan dinero con la prostitución. Pero también sabemos que hay muchas mujeres, aunque no lleguen a hacerlo, es una de las fantasías muy habituales en la mujer en llegar a ser puta. Bueno, objeto sexual. Objeto sexual. Es decir, cuando yo soy objeto sexual, el deseo lo pongo en el otro. El otro es el que me usa y yo me dejo usar. Lo más complejo es ser sujeto de los propios deseos, para el hombre y también para la mujer. Cuando la mujer desea, decide, elige, pero ahí se inscribe también quién tú eres. Como es en las características de tu deseo. Y nosotras tenemos ciertas dificultades, ¿vale? Por la moral, por nuestra educación. Pero también tenemos dificultad para posicionarnos en ese campo del ser mujeres deseantes, de ser sujetos del deseo. Y decir, ¿a quién deseo? Porque también nos volvemos un poco locas, entre comillas, cuando surgen en nosotras deseos hacia otras mujeres, por ejemplo. O hacia otros hombres que no son nuestros maridos. Y frente a eso, deseos que es normal, que se produzca, pues muchas veces lo borramos con ese tinte de la represión, o de que sea el otro el que me desee y yo me dejo llevar por el deseo del otro. En lugar de reconocer que el deseo es mío. Es más, el deseo siempre es de la mujer. Si no hay deseo de la mujer, el hombre no es potente. Si esa prostituta no realiza bien su trabajo, tampoco el hombre puede. Sí, por eso dicen que antes, por lo menos, que las putas brasileñas eran muy buenas porque trataban a los hombres como si fuese la mujer. Digo que con un cariño, con un amor, entonces estaba el deseo y el amor y ellos estaban... También hay hombres que se asustan por el deseo de la mujer. También he escuchado en ciertas regiones que decían que no les gustaba ese tipo de mujer porque era muy deseante y ellos querían llevar como la batuta en la relación. Bueno, tener un objeto. Una mujer deseante es un... Y hemos hablado de hombres que puedan tener pareja pero que no pueden desplegar con sus parejas ese ámbito del deseo sexual. Pero también hay muchos hombres que consumen los servicios sexuales de mujeres que de alguna manera no pueden establecer lazos amorosos con mujeres. Es decir, que no son capaces de ligar, de conquistar a una mujer, de trabajar para el amor. Entonces, en esa degradación también ven cómo hay una huida de lo femenino. Porque cuando yo contrato, es un trabajo, la trabajadora hace su trabajo, vende su tiempo, pero no es una mujer. Es una función que desarrolla. Entonces, ese hombre la usa, vale. Pero no está construyendo su posibilidad de conocer a la mujer. Es que conocer a la mujer o construir una mujer en tu vida o mujeres en tu vida es un grado de salud y de libertad que muchos hombres como síntoma no pueden realizar. Bueno, y muchas mujeres tampoco. Porque no es una cosa propia del hombre. Es decir, que también hay que ver cuántas mujeres pueden aceptar su propia sexualidad, su propio deseo, sus propias ambiciones, fabricar todo eso y encontrarse con eso. Entonces, podríamos decir que una mujer que paga también por esa sexualidad, por conocerse, por conocer al otro, también es un paso de hacerse un poco el sujeto de su deseo. Porque no tener el lugar de objeto, sino también poder buscar objeto en otro. Claro, pero yo me pregunto en eso porque eso es una función masculina. Es decir, que es una manera que el hombre tiene para relacionarse con una mujer un poco que va a despreciar. Porque la prostituta, aunque sea una prostituta de lujo, algo la desprecia. Eso es un deseo también de la mujer. No lo sé. Es decir, o será en posición masculina que ella puede en posición masculina hacer eso, pero que es algo masculino, ¿no? Pero es interesante también porque hay prostitutas, trabajadoras del sexo, la podemos llamar así, porque son trabajadoras. No todo el mundo llega o toda mujer llega a ese desarrollo profesional o de ese trabajo. Hay personas que, bueno, que dignamente desarrollan esa profesión, cumplen una función social también y que llegan a tener lo que podríamos llamar clientes fijos. Es decir, personas con las que se construye de alguna manera una relación en ese servicio. Y ahí en esa construcción ella tiene que ejercer evidentemente la función que el otro necesita, pero también empieza a surgir lo humano. Empieza a surgir, no solo es una puta, es una mujer que también escucha, es una mujer que... Y hay personas que no pueden. Hay hombres que justo cuando se empieza a establecer una relación, interrumpen. Porque lo que buscan es alguien con lo que no sirve, no hay un espejo, ¿no? Es un objeto. Y otros que, como no pueden con otra mujer, necesitan que, bueno, ir construyendo poco a poco y esa paciencia que ella, que esa persona les dedica. Y es interesante porque es una manera de que puedan eso, pero tenemos que llamar aquí la atención eso, que no hay que limitarse, que cuando uno se da cuenta de que hay algo que no puede y lo desea, tiene que consultar al psicoanalista, que es una opción. Que no hablamos mal de las trabajadoras sexuales o de que alguien vaya a un club o a una prostituta. No. Pero cuando solo puedes eso, hay un empobrecimiento de la riqueza sexual que tenemos como persona. Muy interesante. Yo quería también puntualizar una frase que has dicho, ¿no? Como que cuando uno acude a una prostituta, en realidad también es como que se denigra. Pero claro, si estábamos hablando antes de que precisamente la relación amorosa se tiene muy idealizado, también en cierta manera esa desmigración tiene que estar incluida en todos nosotros cuando estamos en la sexualidad. Que no es solamente hacia la prostituta, que es como Freud, ¿no? Que decía que tiene que haber un poco de todo, que todo es humano, que la cuestión es la cantidad y el momento que ocurre, que acontece. Y no poder hacer otra cosa. Claro. Es decir, que solamente mantener ese tipo de relaciones es ahí donde estaría el síntoma. Que trabajar para la libertad no es luchar con que no haya mujeres que trabajen en esta profesión. O no es perseguir a los hombres que usan a estas mujeres. Claro que hay que perseguir a aquellos que explotan, que engañan, que maltratan a las mujeres. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es de esa complejidad de la sexualidad, de las necesidades y de que a veces no estamos ayudando a la población a poder tener una vida sexual más saludable. Más amplia, con más posibilidades. Bueno, estamos muy contentas de haber estado con vosotros una vez más. Seguimos en el próximo programa. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Y si desean consultar a un psicoanalista, escríbanos a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Recuerda que también es un derecho para ti comenzar tu psicoanálisis. Un abrazo. Chao, chao. Besos. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.